¿Cuál fue la primera película a color? ¿Lo sabéis? Más allá de experimentos con la tecnología, que los hubo, se considera que la primera película a color es el cortometraje de Disney Flowers and Trees, de 1932. El primer largometraje de imagen real que se grabó íntegramente en color llegó tres años después, La Feria de la Vanidad, rodado íntegramente en interiores, porque el sistema de tecnicolor necesitaba unas cámaras enormes, muy pesadas y muy caras, y una iluminación muy potente, y al principio solo se podía utilizar en interiores. Un año después, El Camino del Pino Solitario fue la primera en incluir exteriores en color. En 1937, Disney estrenó Blancanieves y los Siete Nanitos y fue todo un éxito, y popularizó el color y contribuyó a despertar el interés de las productoras. Y así llegaron dos de los mayores referentes del primer cine en color, Lo que el viento se llevó y El mago de Oz.